Hoy, mirando atrás y al comprobar, el tiempo nuevo se llevó, la franca y tal comida. Sobo y sin tiempo, aquí en la zurda, el corazón me hace una burla. Nada duele tanto que no haber desenrollado en tu piel, el hilo de la juventud. Muchachos, todo lo ha llevado a la hermana que no, todo se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche aquel? En el que yo cantara mi poder ganó sido. Y aquellos patios donde pronto conquisté. Aplausos, tauras, los primeros que escuché. ¿Dónde estará el traverso, el cordobrillo y el pardo, buzo, flores y el morocho alta? Así empezó mi vuelo de solosal. Los guapos del agafato rimaron mi cantar. Soy aquel cantor de la rama. Gilguero crioso que pulsó la huilte musa de perca. Me acuerdo de hace veinte abriles, de aquellos bailes a candiles. Cuando de un oriquí bajo el caos, como un hachazo en un costado. La mancha roca de un laberro. Muchachos, todo lo ha llevado a la hermana que todo, todo se fue. Aplausos, tauras, los primeros que escuché. En el que yo cantara mi primer canción. Y aquellos patios donde pronto conquisté. Aplausos, tauras, los primeros que escuché. Donde está el traverso, el cordobrillo y el pardo, buzo, flores y el morocho altao. Así empezó mi vuelo de solosal. Los guapos del agafato rimaron mi cantar. ¡Grande, Marcel, Marcel! Tropezamos los dos, ¿eh? ¡Bien, don't vos! Hemos tropezado los dos. Lo mejor. Gracias, Guito. Muy bien, acá vengo y vengo a felicitarlo. Muchas gracias, ¿por qué? Lo felicito porque me enteré leyendo una revista especializada que este programa, Grandes Valores del Tango, está en los primeros cinco puestos del rating nacional. Así dicen. ¿Verdad? Sí, 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 por ahí anda la cosa. Y eso es importante, ¿no es cierto? Tener rating hoy día. ¿Pero qué le parece? Como dijo Shakespeare, tener rating o no tener. ¿Sexper dijo tener rating o no tener? Tener o no tener, dijo, pero en fin. ¿Cero no ser? ¡Ah! Usted se lo aplicó al rating. No, pero lo digo, tener una tenera importante. Porque si uno tiene rating, no hay por qué preocuparse. En este ambiente, en esta profesión. Es cierto. Ahora, si uno no tiene rating, hay dos cosas en qué preocuparse. Tener dinero o no tener dinero. Si uno tiene dinero, no hay por qué preocuparse. Ahora, si uno no tiene dinero, hay dos cosas en qué preocuparse. Si uno no tiene salud o si uno no tiene salud. Si uno no tiene salud, no hay por qué preocuparse. Ahora, si uno no tiene salud, hay dos cosas en qué preocuparse. Si uno se va a sanar o si uno se va a morir. Si uno se sana, no hay por qué preocuparse. Ahora, si uno se mueve, hay dos cosas en qué preocuparse. ¿Qué cosas? Si uno va al cielo o si uno va al infierno. Si uno va al cielo, no hay por qué preocuparse. Y si uno va al infierno, se va a encontrar con tanta gente con rating ahí. ¿Para qué se va a preocupar? ¡A todos con rating! ¡Eso es muy bueno! ¡Eso es muy bueno! ¡Eso es muy bueno! ¡Eso es muy bueno! ¡María Graña! Bienvenida, amor. Con el llanto de tus almas y las manos sin destino de mi partida. Destino cruel, que así mató aquel amor que te lo subió. Adiós, qué triste fue el Dios que te grite al partir, ya sin voz de llorar. Partí, fue regresar a mí, al escuchar tu voz sin tenerme aquí. ¿Quién fue quien fue que así mató a nuestro destino sin razón? ¿Por qué vivís? ¿Por qué tanto dolor? Adiós, qué triste fue el Dios, amor. Qué enorme soledad me quedó sin ti. Partí, fue regresar a mí, al escuchar tu voz sin tenerme aquí. ¿Quién fue quien fue que así mató a nuestro destino sin razón? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué tanto dolor? Adiós, qué triste fue el Dios, amor. Enorme soledad me quedó sin ti. María, 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 María. Se arregló bien la corbata, contemplándose al espejo, el rumor de la milonja, desde dejo nos llamó. Y al salirse bien en pinta, lo frenó la voz del viejo, y un resongo cariñoso en la pieza se escuchó. Hace bien en pinta, no le importa de mi cosa, en lejanos carnavales yo también la dejé amar, que solita se quedaba. Y cuando me rogaba a Dios, claro, mi hijo, que esa fiesta para mí fue un lindo broche. Conocí a una piba buena, a la reina de mi hogar, es la misma, sabe mi hijo, es la misma que esta noche. La camisa planchadita le termina de entregar. Se miraron en silencio, escondiendo lagrimones, la emoción los embargaba, y fue el alma la que habló. Un abrazo largo y fuerte confundió dos corazones, y como ahora los varones, con voz firme se presó. Venga viejo, no seas hombre, póngase el traje de fiesta, que la buena con la vieja llevaremos al social. Y seremos cuatro novios, que a los soles de la orquesta viviremos la alegría del más lindo carnaval. Gracias Angelito, gracias, felicitaciones viejo, y un saludo al viejo, y feliz cumpleaños. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Gracias. Gracias, hermano. Y de la soledad Entonces Nunca tanto como entonces Como un duende enloquecido Se ha usado mi dolor Perdido Un llanto contenido El recuerdo de tu amor Volverá, volverá Por lo que hemos vivido Cuando caigan las hojas Y no estés conmigo Tira la ronda de mi pensamiento Como alma en pena Como calviento Llamándote Entonces Nunca tanto como entonces Como un duende enloquecido Se alzara mi dolor Perdido En un llanto contenido El recuerdo de tu amor Volverá, volverá Por lo que hemos vivido Cuando caigan las hojas Y no estés conmigo Tira la ronda de mi pensamiento Como alma en pena Como calviento Llamándote Gracias, muchas gracias a mí Marcela, chao, linda Gracias, eh Gracias